Se nos fue un gallo muy caro del estado de Chihuahua Allá por Benito Juárez la gente como lo extraña Le decían el compa Ruri, Marrufo se afeidaba Muy alegre fue su vida donde quiera se paseaba Con sus hijos y sus nietos a él siempre se le miraba Como era un hombre tranquilo la gente lo respetaba Su caballo el Alvarito otra vez está con él Ya va a empezar a cuidarlo pa' volverlo a ver correr Le manda un saludo al toro porque fue un regalo de él Le gustaron las carreras, también las peleas de gallos Él se jugaba a su suerte, a las patas de un caballo Y cuando iba a los palenques, confiaba en sus colorados Su vida fue como un gallo cuando están en el palenque Que al momento de soltarlo, la perdió en el puro quiebre De un ataque al corazón, ya no pudo defenderse Él quiso mucho a sus hijos y también a su mujer Sus hijas fueron su vida, Rubén y también Daniel Lo recuerdan siempre alegre, como en vida fuera él Adiós familia querida, viejido Benito Juárez Ni en carriles, ni en palenques, no volverán a mirarme Se despide el compa Rubén, desde el cielo he de curarles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!